¿Estás listo para los bocados de información? Porque llegaron las noticias de Toyofood Y como un brillante resplandor hay aquí Tenemos noticias de Slam Dunk Además, Aniplex acaba de celebrar el Aniplex Online Festa con montones de anuncios Y una mega filtración de estrenos de anime se dio a conocer la semana pasada Y Japón ya está tomando medidas legales para encontrar al culpable Así que ponte cómodo, escoge tu producto Toyo favorito Y vamos a iniciar con las noticias de esta semana Después de que hace un par de meses tuvimos el estreno en cine de la película de Slam Dunk Toy Animation nos da a conocer que esta mítica serie regresará en formato de streaming Y es que a partir del 9 de septiembre ya la puedes disfrutar en Netflix Y si tú no conoces nada de la historia de Hanamichi, Sakuragi y compañía Es uno de los animes que más te recomiendo Eso sí, te vas a quedar picado porque hasta el momento no se ha animado la final Pero esperemos que con este nuevo auge de popularidad de Slam Dunk Pronto podamos ver un proyecto que nos traiga por fin a la pantalla la gran final de esta serie Y tú, mi HeroX Nos dice que va a tener un estreno en algún momento del 2025 Una vez más tenemos el formato de superhéroes en Japón Pero estos héroes necesitan fe Y es que cada que el mundo empieza a tener alguna creencia, nace un nuevo héroe ¿Y quién es el héroe más grande, el HeroX? Pues aquel que junte más creencias Porque como todo, esto es un sistema de popularidad y likes Así que deja tu like, deja tu comentario y seguimos con las noticias Y atención gente que sigue pensando que a Japón no le importa Lo que ocurre con el anime en el resto del mundo La semana pasada se acaba de dar a conocer una mega filtración De varios proyectos que vienen a futuro Esto es algo muy sensible Porque depende mucho grandes proyectos e inversiones Que ya se tenían hecha o prepactadas Y podrían afectar en que ciertas series terminen no llegando Entre estas, Aniplex y Toho son algunas de las empresas Que han sido afectadas con esta filtración Y ya tomaron cartas en el asunto La Asociación de Distribución de Contenido en el Extranjero CODA por sus siglas en inglés Está metiendo presión a Estados Unidos Para encontrar quién filtró toda esta información Y esta es la primera vez en la historia Donde el gobierno de Estados Unidos Encargado en estos asuntos Sí está tomando la decisión de ayudar Y bueno, no solamente son proyectos que van a llegar a futuro Sino también las filtraciones que ya tuvimos De series como Run My Medio y Dan 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 Yo les dije Tengan mucho cuidado con compartir estas filtraciones Porque nos podemos disparar directito en el pie Y espero que esto no haga que próximamente Tengamos que ver afectados los próximos estrenos Por el momento todas las investigaciones siguen en proceso Así que tendremos que esperar algunos días más Para saber cuáles son los avances Los grandes títulos están terminando Y es momento de traer nuevo Shonen Y la Weekly Shonen Jump Tanto en su edición física como en Manga Plus Nos anuncian un nuevo manga Shinobi Undercover nos da a conocer La historia de un grupo de ninjas Sí, actualmente los ninjas todavía existen Y si tú no has visto ninguno es porque Son ninjas Aquí a nuestro protagonista le encomiendan la misión De proteger a una chica en la escuela Pero ¿será que un ninja puede pasar las desventuras De vivir una vida escolar? Al mismo tiempo de cumplir su misión Esto lo podremos ver El manga ya se encuentra disponible Con su primer capítulo en idioma inglés A través de Manga Plus Y esperamos que pronto tenga su primer traducción al español Yoniplex Online Festa trajo muchos anuncios Y entre ellos una nueva serie original Que se ve increíble Tiene un look muy inicios de los 2000 Y si a ti te gusta la ciencia ficción Te gustan las historias de espías La acción Y este diseño retro Pero con un toque hermoso Este anime es para ti En Virgin Punk Nos iremos hasta el año 2099 Con una joven casa recompensas Parece que todo el estilo cyberpunk Está de regreso Y si te gustaron series como Ghost in the Shell Esta te va a encantar El estilo visual es increíble Y la acción y tecnología No van a hacerse esperar El trailer es completamente impactante Aunque vamos a tener que esperar Hasta verano del 2025 Para poder disfrutarla Y Dan Dadan Está a punto de estrenar Va a ser el 3 de octubre Cuando llegue a nuestras pantallas A través de sistemas como Netflix y Crunchyroll Lo impactante aquí para las personas Que han leído el manga Que justo ayer me puse al día Y siento como cierto vacío En ya no poder seguir avanzando Al ritmo que lo hacía Pero quitando eso Con el diseño de personajes Podemos ver hasta qué punto De la historia van a avanzar Y parece ser que no va a ser Un anime de temporada corta Es decir 12 episodios Porque entre los diferentes trailer Que nos mostraron Podemos ver al ojo maligno Y si tú has leído el manga Sabes hasta qué punto De la historia sale Así que esperemos esta serie Al menos tenga 24 episodios Porque si no Va a ser avanzar demasiado rápido Les aseguro que este anime Va a dar mucho de qué hablar Y si aún no lo ves Recuerda que lo puedes disfrutar A través de Manga Plus Blooberworks es un sello de garantía Que nos va a entregar Un producto visualmente hermoso Y es por eso que nos traen El anuncio de una nueva serie Nos van a conocer Que The Fragan Flowers Blooms Va a tener una adaptación del anime El siguiente año Aquí tendremos una historia A la Romeo y Julieta Porque para empezar A ver Tenemos una escuela Que es para puro chico problema Las peores calificaciones Y desfavorecido socialmente Al lado ¿Qué ponemos? ¿Qué sería lo mejor al lado De una escuela Que prácticamente está ideada Para delincuentes? Pues una escuela de señoritas De la alta clase Que podría mal ir sal Pues aquí tenemos El sueño de muchas chicas En secundaria Un chico rudo Pero que de verdad Tiene un enorme corazón Y que trabaja en una pastelería Y de repente Aparece esta otra chica Los dos se empiezan a llevar Perfectamente bien Pero ¡Oh sorpresa! Según diría Selena Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos De distintas sociedades Después de haber taladrado Sus oídos Con mi horrible cántico Les sigo contando la historia Pues ahí ya Hagan de cuenta Te le da igual Dicen No mamá Es que yo lo voy a cambiar Es que tú no lo conoces Como yo Y la verdad es que es buen chico Pues nomás salió Con una cara De pocos amigos Como yo Así que veremos Con una hermosa animación Como Cloverworks Nos tiene acostumbrados Esta historia Que se va desarrollando Poco a poco Con un sabor Bastante dulce Y tenemos el primer avance De Rudy Rocks Un anime Que promete tener Mucha Mucha trama Aquí conoceremos A Ruri Una chica que le encanta La minería Y entonces conoce A Nagi Una chica de posgrado Obviamente Que estudia justamente Mineralogía Aquí empieza la historia De estas dos chicas Por descubrir Las gemas Más hermosas Que este mundo Les puede dar Si bien Aún no tenemos La fecha de estreno Siendo que se anunció El AniPlex Online Festa Lo más seguro Es que vaya a estrenar A inicios del siguiente año Y más anuncios De AniPlex Porque PA Works Nos anuncia Que traerá el anime De Mikadono Sashimai wa Anji Choroi Aquí tenemos A nuestro protagonista Quien desafortunadamente Quedó huerfanito Después de que Obviamente Sus progenitores Pues ya no están aquí Su mamahita Era una gran actriz Y ahora Él siente este peso De estar a la altura De legado Pero no solamente es eso Sino que conoce A tres bellezas Súper talentosas En cada una De sus actividades Tres hermanas Que empezarán a tener Cierto desarrollo sentimental Y situaciones Un poco extrañas De nuestro protagonista Y la atención Amantes de Fate Y también El terror De todos los que no han Iniciado la franquicia Y no tienen ni idea De por dónde iniciar Tenemos una nueva serie Que se estrenará A finales de este año Fate Strange Fake Va a regresar Este mismo año De la misma mano De A1 Picture Y es que Todo el equipo De Whisper of Dawn Va a regresar A este nuevo proyecto En donde nos vamos a embarcar En la sexta guerra Por el santo grial Y para celebrarlo Nos traen Una nueva imagen Promocional Y el anime I'm getting married To a girl I had in my class Va a llegar En enero del 2025 Aquí vamos a ver Cómo un joven Está heredando La empresa De su abuelo Pero por giros Del destino Y cosas de la clase alta Que a nosotros No nos importa Se va a casar Con su mayor némesis En el aula Una chica Que si bien No soporta en la escuela Pues ya saben Del odio al amor Hay un pasito Y así Esta historia Iniciará ¿Y qué pasa Si mezclamos A Grey's Anatomy Con Detective Conan? Pues Doctor House Más o menos Pero ¿Qué pasa Si conviertes A Doctor House En una chica? Esperemos que sea algo Como a Meku MD Doctor Detective Y llegará En enero del 2025 Y a través de un trailer Podemos ver Las primeras imágenes De esta historia En donde vamos a ver Cómo se resuelven casos Donde a lo mejor Te duele el dedo chiquito Pero en verdad Es lupus El estilo visual Es impecable Ahora esperemos Que la historia Este a la altura Otro anime Que llegará en enero Es O lo que es lo mismo Seré solamente La recepcionista De la guild Pero por mí Mira Me trueno Al que sea Porque yo Salgo a mi hora Aquí conoceremos Alina Una joven Ingenua chica Que dice Oye Me voy a inscribir De recepcionista Oigan esto Oigan esto En el gremio De aventureros Ya voy a tener Seguro médico Buen pago Mis horarios laborales Muy bien establecidos Que podría Malizar Oh Alina No importa Que estés en un mundo De fantasía Porque la burocracia Apesta Porque los papeleos Empiezan a acumular Las horas extras Hay aventureros Que se quedan Atascados en mazmorras Y que hace Alina Opción A Llorar y quejarse Opción B Ser resiliente Y hacer el trabajo extra Opción C Agarrar tu martillo Ir a esas cuevas En la noche Ponerte a destruir A todos los monstruos Para que La banda de aventureros No se les complique El trabajo Y poder salir A tiempo Siempre es la opción C El punto es que Su trabajo Le tiene prohibido Tener más de un trabajo Así que ella va a tener Que intentar Mantener su doble Identidad A salvo El solo leveling Anuncia su segunda temporada En enero del 2025 Después de que La primera temporada Fue crecida Con un hype Enorme Y que lamentablemente No alcanzó esos estándares Porque quizás La elevaron demasiado Esperemos que esta segunda temporada Corra con mejor suerte Si tú no has visto La primera temporada Estás a buen tiempo De poderla ver Y si ya la viste Déjame en comentarios Si esperas Que esta segunda temporada Puede alcanzar Los estándares Que la primera No cumplió Y nuestro querido Grupo de chicas Nos trae nuevas imágenes Y un primer tráiler Con Summer Pockets Nuestro protagonista Llega a una pequeña isla Luego de que su abuela Falleció Y mientras está bajando Del barco Deslumbra a una misteriosa chica Que lo deja hipnotizado Sin embargo Desaparece De un momento a otro Y poco a poco Esta isla Empieza a despertar Recuerdos Que pensaba Había olvidado Yo quisiera Que pudiera Jugar todos Los juegos Aquí Y en Japón A veces Salen Pero Aquí no los Encuentro Porque Bueno ya Girl Capture Sakura El videojuego Ya estrena En Latinoamérica Y nuestros amigos Españoles También lo podrán disfrutar Este juego Lo puedes descargar Desde la tienda De aplicaciones de Android Y está disponible Ahora mismo En él Vas a poder Buscar las cartas Cloud Mientras vas pasando Ciertos capítulos De la historia Y lo mejor de todo Es que cuenta Con las voces Originales Así que corre Ahora mismo A descargarlo Y yo se los dije Ay no Que la tercera temporada De Konosuba No va a tener OVA Que no va a ser Como las otras Se los dije Iba a pasar A lo mejor Tú no me habías escuchado Pero lo dije Y es que nos confirman Que la tercera OVA La correspondiente A la tercera temporada De Konosuba Ya está en producción Por ahí había un par De personas Que me preguntaban Sobre cuándo Iba a salir Lo nuevo de Konosuba Pues manténganse Al tanto Porque si bien Ya sabemos Que va a salir Aún no sabemos La fecha Eso sí El video viene Con un anuncio Que dice que Seriamente Está en producción Así que esperemos Pronto tener Las noticias Yo le calculo Y cruzo los dedos Para que sea En primavera Del siguiente año Lunar Life In Another World Nos presenta Un nuevo trailer Con el grupo De chicas En su nuevo avance Tenemos a Haruka Un joven sarcástico Y un poco encantador Aunque muchas personas No lo aprecian Y cuando es transportado A otro mundo Con su salón de clases Pues él no está Muy entusiasmado Por compartir con ellos Sin embargo Quiere su serie De habilidades especiales Lamentablemente Él es el último En la fila Y le toca Pues lo que sobra Con su taco Campechano De habilidades Va a tener que hacer frente A los dilemas Que se les van a presentar Y no estará solo Porque un grupo De chicas Estará acompañándose Aunque no es tan bonito Como uno podría pensar Y de atención Fans de Stengate Y Monogatari Porque vamos a tener Una historia Uniendo a estas Dos grandes franquicias En una nueva novela visual Por el momento Solamente tenemos Este trailer Que junta Escenas emblemáticas De las dos series Pero esperemos pronto Tener información De esta nueva producción En 365 Days To Wedding Adelanta su opening En un nuevo trailer Este anime Que está previsto Para estrenar El 3 de octubre De este mismo año Nos cuenta Como en una agencia De viajes El jefe Quiere mandar A cierto personal A un nuevo lugar Sin embargo Nadie de los empleados Quiere ir El jefe dice Ok Ok Vamos haciendo esto Los solteros Que tienen menos razón Por que quedarse aquí Van a ser A los que vamos a mandar Y que deciden hacer Dos de los trabajadores Lo más lógico Que podría pensar Alguien Vamos a fingir Que nos vamos a casar Muy pronto El punto es Podrán convencer A sus compañeros de trabajo Y a su jefe De que esto va a pasar Y luego de esto Si los convencen Que van a hacer Esto y más Vamos a descubrir En esta nueva serie Que es adaptación Del manga homónimo Que significa Del mismo nombre Es la palabra De la semana Homónimo Transformers Está cumpliendo Su 40 aniversario Y si bien Este año No hemos tenido Grandes celebraciones Fuera de la película De Transformers 1 El que si es una Mega celebración Fue Studios Trigger Con un video musical Que recorre Toda Todita La historia De Transformers Desde sus primeras Encarnaciones Hasta las películas Explosivas Iniciadas por Michael Bay Pasando obviamente Por las series Incluyendo Las de anime Todo sonorizado Con la increíble Canción de Mayday De Bomb of Chicken Una pieza Imperdible Que tiene Todo este sello De Studios Trigger Pero sobre todo De los inicios De Studios Trigger Me refiero a Gainax Y sobre todo A estos inicios De Gainax De verdad Tiene esta sensación Tan especial Que si no has visto Puedes ver ahora mismo En su cuenta De Twitter Aquí tenemos Un nuevo trailer De A Terrific Teacher At Gold School Este anime Va a estrenar El 8 de octubre De este mismo año Y aquí conoceremos A Haruaki Un joven profesor Que es un miedoso Y si ya tiene problemas Enseñando a estudiantes normales Vamos a ver Que pasa Cuando le toca Dar clases En una escuela Llena de demonios Yokais Y otras entidades Sobrenaturales Y si esto le agregamos Que pues a ellos Les gusta Hacer chascarrillos Andan de jocoso No sabemos Si esta clase Esta destinada A ser un fracaso Y si nuestro querido profesor Podrá lograrlo Un anime De comedia sobrenatural Pero quiero saber Si a ti Te interesará verlo Y siguiendo con el romance Tenemos I have a crush At work Este anime Estrenará en enero Del 2025 Y nos muestra Algo bastante Irreal Alguien teniendo Tiempo para confesar Su amor A su crush Que eso ya es Bastante irreal Y teniendo un trabajo Estable Lo cual es Doblemente irreal Aquí vamos a ver A dos jóvenes Enamorados Que se traen Intenciones Cariñosas Todo el día Sin embargo Tienen que guardar Las apariencias Y mantener Su distancia En el trabajo Pero la primavera Les pega cañón Y van a tener Que intentar Solventar Esa necesidad De sentirse Mutuamente A cada momento El punto es A ver Si lo van a lograr Tenemos confirmación Y fecha de estreno De la segunda temporada Del chico Con las 10 novias Que de verdad Lo quieren mucho Mucho Pero de verdad Muchísimo 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 Que es más o menos La traducción literal Del título Será el 12 de enero Cuando veamos La continuación De esta historia Que si bien Causó mucho hype Por ver Cómo iban a adaptar Ciertos paneles Del manga En el anime Pues la serie Pasó ahí Sin pena Ni gloria ¿Creen que esta segunda Temporada Logre crear más hype? Déjalo en comentarios Y con eso Terminamos las noticias De esta semana ¿Cuál fue tu favorita? Además Agradezco a todas Las personas Que dejan sus comentarios Semana a semana De verdad Muchas Muchas gracias No saben Lo mucho Que me ayudan Todos esos comentarios No solo a mí Para el algoritmo Que es un Hueso duro De rueda Y ya sé Ya sé No he mencionado A Dulce Porque por el momento No ha podido Pero esperemos Que pronto pueda llegar No me lo digan a mí Bueno sí Pónganlo también En comentarios Que eso sirve Vayan directamente A las redes de Dulce Y empiecen a preguntar ¿Qué? ¿Para cuándo? ¿O qué? Mientras tanto Me despido Nos vemos la siguiente semana Con más sabor E información Yo soy Ryujin Saya Y ya